hey qué tal chinchanes bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 y bienvenidos a un nuevo parkour que acabo de crear y chicos lo siento por no haber estado subiendo vídeos estos últimos días pero lo que pasa es que como les dije se me se me dañó el control y cogí el control anterior el que tenía ya dañado también pero creo que para que se me esté reiniciando y reiniciando con el triángulo dañado creo que prefiero este de aquí hasta que compre control no sé cuántos días estaré sin subir vídeo la verdad pero yo dije sabes que sólo para mostrar mi carrera yo creo que está bien porque como para competir no lo veo muy factible tengo lo tengo dañado y aparte este aquí tiene esta cara casa abierta o sea estoy apretando con el puño para que no se me abre porque no se me abre y no se me desarme porque yo lo traté de desarmar para ver si es que lo voy a arreglar pero no no sé no se arreglo chicos así que por lo tanto usted cuando el control dañado pero sólo se trata para mostrar la garrerita el nuevo parkour que la verdad o sea voy a ser sincero creo que no me gusta mucho el parkour porque no sé por qué la verdad no sé por qué está súper fácil está súper sencillo no es de los mejores que he hecho pero bueno no importa dije sabes que por lo menos quiero dar algo de contenido ya que no puedo subir vídeos por lo menos tratar de crear carreras y que la gente por menos tenga para distraerse yo qué sé vamos a ver qué tal chicos vamos a ver qué tal el parkour señor bueno ustedes puede ser que les guste puede ser que no no sé mira aquí lo que tenemos que hacer mira tiene una flecha ahí que te dice marcha atrás porque marcha atrás bueno espérate espérate que se me va geledrerito vale marcha pero es que no yo no sé por qué se pega esta pared parece que tuviera pegamento te lo juro porque es que un poco que tú te pegas ahí y ahí no se despegan ni no se aparece dos perros apareándose viste que los perros no se pueden despegar bueno pues esto tampoco vale por esa razón tienes que hacer más atrás porque si lo hacen marcha adelante te va a activar el turbo y te vas a ir a tomar un poquito por saco loco 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 ahí tuve un freno no sé por qué no me no me cogió el freno pero bueno vale proseguimos el parkour y el parkour está amigos súper ultra mega fácil o sea es para novatos el parkour sinceramente no me gusta mucho porque creo que está muy sencillo muy fácil no sé qué y tuvieras brian pero entonces si está muy sencillo y muy fácil porque lo creaste así no sé es que a veces cuando tú estás creando te parece bonito y cuando ya llevas rato o tiempo en la misma vaina en la misma creación ya te comienza a aburrir un poco pero no sé ustedes como para ustedes va a ser nuevo entonces imagino que lo mejor si les puede estar agradando no sé aparte como está súper fácil puede ser que les guste vamos a coger miniaturita por aquí no 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 cuidao con cuidado con cuidado vale y y vale sencillo fácil y sencillo y para toda la familia amigos vale aquí yo les recomiendo que lo hagan así o sea me refiero a una sola todo para aquí si es que caen mal con cuidado mejor retrocede en el último puede retroceder tranquilamente porque lo otro como o sea si se lo puede pasar así de uno en uno pero como que les va a costar un poco más tendrán que alzar la moto bien y tal no sé les recomiendo que se lo pasen así del tirón para allí y cambio de vehículo con el flash y ti ahora ojito cuidado con esta zona señalizado ves el atribito significa que tienes que invertirte así pero bien ok bien porque porque si lo haces de frente te baja y te va a impulsar el turbo entonces no te vas a poder pasar vale entonces entonces lo que hay que hacer es lo siguiente coge así velocidad saltas nada salte hecho aquí somos el techo que hizo es fácil es fácil parece difícil parece difícil pero es súper ultra mega fácil apretas el r1 y direccionas el vehículo a la dirección que quieres y una vez aquí se posiciona bien va para atrás ves y aquí ya tienes el letrerito que te dice que ya te puedes dar la vuelta y te puedes ir por aquí y mira qué tiempo llevamos cuatro minutos y el parkour sabes que lo sabes que es lo que me da risa de esta bail en toda la creación en todos los días que llevo de la creación de parkour nunca nunca me había caído ahí y hoy que lo estoy grabando me caigo qué buen chiste amigo qué buen chiste ay tu padre sabes en qué tiempo me lo pasé yo o sea sinceramente me lo pasé en seis minutos y algo en el creador o sea que el parkour el que lo hace es que soy tonto porque me olvido de de girar el que lo hace súper bien el que es un megapro se lo va a pasar en ese tiempo a mí fue por suerte a lo mejor porque vale no es tan fácil chicos la verdad voy a ser sinceros no es que sea así que digas tú madre mía que es fácil no 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 es que lo que pasa que como es muy corto el parkour tenía que ponerle algo que por lo menos complique un poco sabes porque si no porque si no este se lo van a pasar tan rápido que no lo van a disfrutar o sea va a ser como un mini parkour aquí cruzamos así y ya estaría la vaina amigo y ya estaría la vaina era el coger miniatura y bueno vámonos vámonos vale ojito son las súper fácil también no es leve la cien chicos no se asusten es simplemente de escoger y esquipar esta vaina pero no caerte como retrasado como yo porque no sé por qué motivo no me pegó la lx a creo que tendría que le he puesto un turbito aquí pero bueno ahí se fue la vaina más complicadillo entonces vale y fácil no es de esquivar o sea no es no tienen ni siquiera inversión de giro nada no sólo vienen por aquí así chicos a ver a ver a que la verdad que lo acabo de terminar de crear y obviamente estoy estresado bueno la verdad es eso aparte el control que es un control también dañado y aparte que no es jugado en varios días entonces habilidad de briandrés 0 ha disminuido a tope y si y ahora ojito la flecha te indica por donde estar tú el frenito efectivamente por aquí esto es mala suerte chicos a ver seamos sinceros eso ya es mala suerte hermanito porque que te caigas ahí porque tu auto de repente no se tiene vaselina en las ruedas y se va para atrás porque pudo haberse resbalado para adelante no se fue para atrás porque para atrás porque tenía que reiniciar no sé la carrera tiene que quedar un poquito más larga vale otra vez pero nito por aquí y y y y y y nos transformamos en el hermosísimo ever aunque yo sé que muchos de ustedes no les gusta el everón a mí me parece un auto hermoso la verdad aunque sea difícil de controlar la verdad si es complicado de controlar de 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 manipularlo porque se desubica brutal pero igual para mí es una maravilla es una maravilla vale aquí está la flechita indicando de que tienes que saltar por aquí plaga placa no 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 lo vi mal vale 8 minutos pero chicos se lo pueden pasar en 6 minutos si es que te lo pasas toda la primera 6 minutos suficiente 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 pero o sea en serio lo digo no estoy contento con el parkour no me gusta mucho sinceramente creo que no sé no me motiva no me motivó este parkour ay tu papá vale esto es fácil también es solamente tiene que saltar de un cuadro a otro pero claro tienen que calcular bien eso sí por ejemplo así y allí y aquí para acá y como soy tontito toca el punto sí no 10 minutos te vas a decir verdad cuando en el canal no te lo pasaste en tan solo 6 minutos y algo casi 7 casi 7 minutos pero ni siquiera los 7 minutos vale aquí puedo hacer así porque igual de todas formas vale voy perfecto es más voy perfecto de maravilla y pues nada chicos tenemos la meta porque espero que les haya gustado no me gusta tanto mucho el parkour pero bueno no me ha gustado tanto mucho el parkour ojito pero bueno espero que lo disfruten ahí está una nueva creación de perián 3 y está súper fácil súper sencillo para que no pasen coraje y nos vemos chicos en un próximo vídeo no olvides suscribirte dar like y activar la campanita y nos vemos hasta una próxima no sé cuántos días estaré sin jugar chicos lo siento de verdad hasta que consiga un nuevo control bye bye